Hola niño, amigami, María Camila Muñoz en su cumpleaños Que te llevo a mi mesa esa noche, ay no se si me hizo un mal no lo se No se si me hizo un bien no lo se Solo se que cambio mi vida, el momento en que estreche tu mano Solo se que marco mi vida, aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento que estoy temblando de miedo Y no se que va a pasar, y tengo el presentimiento que igual tu no estas sintiendo Ahora que lo que siento me engaña y no sea verdad, y solo con mirarte se Yo cambiaré, si me pides que te bese, quizás no lo haré, ay no que va Te comería besitos, te comería besitos, nada más Si me pides que camine, si tu quieres que algo cambie Si me pides que te bese, quizás no lo haré, ay no que va Te comería besitos, nada más Que cascarían mis labios en tu piel Te comería besitos, nada más De la cabeza a los pies Oye, Jaime Rodríguez Bueno, me despido, bueno, me despido Ay, que eso me duele De mi alma, de mi alma Oye, Jaime Rodríguez Te comería besitos, nada más Oye, Jaime Rodríguez Yo estaba volando en una nube Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú, que con esos ojos Y hacías sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que miraba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me cuidas por responder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Si tú quieres que algo cambie Si me pides que te vence Quizás no la reja y no que va De comería besitos, nada más De gastaría mis labios en tu piel De comería besitos, nada más De la cabeza a los pies De verdad que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Ya nos vamos, ya nos vamos Porque están cansados Y se tienen que ir a dormir Si hay una persona que quiere Que sigamos tocando Me levanta la mano Si no, no Por ahí hay un mito que dicen Que nadie es profeta en su tierra Yo si me siento orgulloso de mi pueblo Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias por apoyarme Y si hay una gente Que se siente orgulloso nuevamente De ser de Boscoño Fuerte aplauso para todos ustedes Y cantamos compadre Y así Si me pides que camine Si tú quieres que algo cambie Si me pides que te bese Quizás no lo haré Y no te va Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias